Después de muchas semanas de trabajo, esfuerzo y dedicación, Nayara se ha convertido en la justa ganadora de la última edición de Operación Triunfo, feliz de su progreso la joven hablado para las cámaras de Europa Press, reconociendo qué le diría a la Nayara del pasado. Pues que trabaje mucho como lo ha hecho, que confíe mucho en ella, en lo que vale y no como artista, como persona y eso. Y que le diga a su madre te quiero todos los días. De este modo, con muchas ganas de comenzar una etapa nueva fuera de la academia, la ganadora de esta edición ya tenía unos referentes muy claros antes de entrar en el concurso. Y pues David Iba, la verdad, me encanta. A Aitana también. Si le preguntan por los profesores, Nayara no puede elegir a ninguno de ellos, ya que se lleva una maravillosa experiencia con todos. Es que quedarse con unos como decir mamá, papá, pues bueno, mamá, mamá en mi caso. Con respecto a sus compañeros, la ganadora sí que tenía sus preferidos para la gran final. Yo estaba entre Juanjo, Lucas, no sé, en verdad cualquiera se lo merecía. Es que ya era un punto que es que, joder, cualquiera de los que ganáramos era merecidísimo. Pero sí, yo pensaba que estaba entre Juanjo, Lucas. De este modo, prometiendo llegar a la nota más alta, la aragonesa se ha hecho con el premio de Operación Triunfo, que empezará a gastar en seguir tuneando su coche.